El estado de San Luis Potosilla cuenta con el programa Familias de Acogida como una opción alterna a la adopción de niñas y niños. Así lo mencionó la presidenta del sistema DIF estatal, Ruth González Silva. Es un programa que ya se implementó aquí en el estado. En otros estados existe. Es un programa que viene desde DIF Nacional. Aquí en San Luis no se había realizado. Ahora ya es una realidad. Pues la idea es justamente acoger a todos aquellos niños que cursan por un proceso jurídico. De acuerdo con sus declaraciones, las y los menores de edad se establecen con una familia de manera temporal, a diferencia de lo que es un proceso de adopción. Posterior a ello, se explica que si la familia quisiera, existiría la posibilidad de adoptar al pequeño o a la pequeña. Invitamos a aquellas familias que tienen las ganas de poder dar amor y de poder establecer un vínculo con algún niño o niña. Bueno, pues es el momento. De alguna manera hay niños y niñas que se van a regresar con su familia de origen, pero que están ávidos de amor y que de alguna manera quieren tener una convivencia con una familia. Bueno, pues las familias de acogida están para eso, para poder dar cuidado, amor y protección a las niñas y niños que lo necesiten. De acuerdo con González Silva, dicho programa ha tenido buena respuesta en San Luis Potosí. Ya hemos tenido muy buenos resultados. Este programa está justo en el Departamento de Adopciones y Familias de Acogida, en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces tenemos toda la apertura para que aquellas familias que así lo decidan puedan tener un pequeño de resguardo en su casa. En ese sentido, informó que existe una lista de espera para acceder a una adopción, por lo que ser una familia de acogida es otra opción para los interesados. Ya algunos ingresaron, se cambiaron de modalidad a las familias de acogida. Ahorita tenemos 10 parejas que pretenden llevarse a un pequeño de resguardo a su casa. Hay que resaltar que se les da un proceso, se les da un documento de factibilidad para que ellos puedan adoptar. Se les hace estudios socioeconómicos, hay estudios psicológicos, para que los niños no vayan a ciegas a una familia que, pues quién sabe qué vaya a hacer, claro. Entonces, pues la idea es siempre cuidar la integridad de los menores. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.